En este videotutorial explicamos cómo darse de alta en el centro virtual e inscribirse en un curso. Por defecto, como puedes ver en pantalla, el idioma de la plataforma es inglés. Sin embargo, podemos cambiarlo a español pulsando el botón idioma y seleccionando español. Automáticamente vemos cómo ha cambiado el idioma de parte de la plataforma. Lo primero, si no tenemos un usuario previamente creado en la plataforma, es decir, si nunca hemos estado en ella antes, tendremos que darnos de alta. Para ello, pulsamos el botón Sign Up e introducimos el código de acceso que nos habrá proporcionado el equipo docente del curso. A continuación, pulsamos Continuar. Rellenamos nuestros datos de acceso al portal, nuestro nombre, el apellido, el usuario. Bueno, es muy importante que pongamos un usuario y una contraseña que podamos recordar después, ya que una vez seamos usuarios registrados en la plataforma, la siguiente vez que entremos, no necesitaremos volver a hacer esto, sino que simplemente iniciaremos sesión como usuarios registrados. Podemos continuar rellenando los campos con la información básica, aunque, como veis, el año de graduación es opcional, pero sí es obligatoria poner la fecha de nacimiento. Nosotros vamos a poner una ficticia y también es opcional el correo electrónico, aunque es más que recomendable que rellenéis este dato por si necesitamos ponernos en contacto con vosotros por alguna vía. Una vez que hayáis terminado de rellenar los datos, simplemente pulsamos el botón Enviar. Automáticamente aparece la pantalla de bienvenida, que se mostrará cada vez que entremos, posteriormente, en el aula, si no le decimos que ya no necesitamos verla más. Así que pulsamos, ya no necesito ver esto la próxima vez que entre. Gracias. Ahora nos dirigimos al menú izquierdo y ponemos el ratón encima del desplegable Clases para ver el catálogo de cursos disponible. Pulsamos Catálogo. Los cursos están divididos en categorías. Pulsamos la categoría del curso que nos interesa, que en nuestro caso será Desarrollo Profesional. Ahora vemos el curso en el que deseamos inscribirnos, que será el curso de Competencia Digital Docente Nivel Intermedio 1 o 2, dependiendo de en cual hayas sido admitido. En pantalla vemos la guía y la tabla de contenidos del curso. Pulsamos sobre el botón Inscribirse y nuestra matrícula quedará lista. Para salir del curso y de la plataforma, simplemente desplegamos el menú de la esquina superior derecha y pulsamos Terminar. La próxima vez que accedamos al portal y a nuestro curso, iremos directamente a Iniciar Sesión. Vamos a cambiar el idioma a español por defecto y ya vemos Iniciar Sesión. Pulsamos Iniciar Sesión. A continuación, introducimos el nombre de usuario con el cual nos habíamos dado de alta en la plataforma y la contraseña que habíamos elegido. Pulsamos Iniciar Sesión y ya estaremos dentro del curso y podremos comenzar a trabajar.